Adha Yoga Anushasanam Namasté, bienvenidos a Desenreda el Hilo, un podcast para personas que quieren aplicar los Yoga Sutras a la práctica de yoga y a la vida de hoy, disponible en línea en simple-yoga.org, donde también encuentras cursos de yoga, artículos, videos y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. En el episodio de hoy continuamos nuestra investigación del capítulo 2 del Yoga Sutra con el Sutra 244 sobre los resultados de practicar la sabiduría, Swatyaya. El Sutra 44 en el capítulo 2 dice, Profundizar tu comprensión de ti mismo y encarnar la sabiduría, Swatyaya, resulta en la comunión con el Ser Supremo. Conocerte a ti mismo, tus tendencias e inclinaciones en cuerpo, mente, emociones y respiración te empodera a participar consciente y sinceramente en tu vida. Este compromiso significativo con la vida te ofrece muchas oportunidades para presenciar las complejas interrelaciones entre tus ideas, emociones, respiración y acciones. También te brinda perspectiva para notar las elegantes interconexiones entre todo lo que existe. Esta delicada integración entre todas las fuerzas vitales es una danza flexible y sensible que influye en cómo funciona todo. La vida es la diversa e infinita manifestación del Ser Supremo, la expresión completa e inabarcable de todas las manifestaciones de la existencia. Algunas personas lo llamarían la perfección de la vida, otros pueden llamarle lo inefable, la fuente, el espíritu o Dios. ¿Tu estudio de la verdadera sabiduría y tu estudio de ti mismo te están llevando a una comprensión integral de ti mismo, tus relaciones, la naturaleza humana, toda la naturaleza y el universo? ¿Cómo estás encarnando una comprensión más profunda de ti misma y de la vida? ¿En qué medida estás honrando la vitalidad de la naturaleza? ¿Cómo entras en comunión con la sabiduría de la vida en tu práctica personal de yoga? ¿Te estás alineando con la sabiduría de la vida en tus decisiones y acciones diarias? ¿Cómo honras la vida en tus interacciones? Como de costumbre, otra forma de explorar el significado de este sutra es cantándolo de la manera tradicional con algunas palabras unidas. Otra opción es cantar cada palabra en el sutra individualmente. Sva-adhyayat-ishta-devata-sampra-yogah 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 Muchas gracias por escuchar. Espero que escuches el próximo episodio cuando continuaremos nuestra exploración con los efectos de los niyamas con el Sutra 2.45 sobre los resultados de la humildad Ishvara Pranidhana Por favor, recuerda que puedes encontrar más información y cursos de yoga así como también artículos, videos y meditaciones guiadas en simple-yoga.org Como siempre, apreciaría si pudieras compartir este podcast. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Namaste